¡Muy bienvenidos chavales! ¡Seguadamelo! Y estamos en No Man's Sky Está con nuestro... O sea, con nuestro, digo yo, con nosotros, Esmo ¡Que pacha! ¡Que pacha! Y en fin, hay muchas cosas que comentar, ¿por qué? Pues bien, cuando nosotros empezamos a jugar y grabar el primer capítulo Llevábamos como unas 3 horas, ¿qué pasa? Ahora llevamos unas 18, yo al menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es que encima de esas 18 horas que ya hemos jugado, encontramos un pequeño bug, bueno, un pequeño bug ¿Veis arriba a la izquierda? Tengo 157 millones ¡Cachina! Sí, casi nada, 157 millones, ¿qué pasa? Que, bueno, si me lo pedís y tal, os explico cómo se hace ese bug para tener literalmente todo infinito Aunque en este caso lo único que he hecho ha sido dinero, ¿vale? Porque no quiero... Esto jode bastante la experiencia del juego y en plan, tío, tampoco quiero joderme del todo, ¿sabes? En plan, me he hecho dinero para no tener que estar dependiendo de cositas, pero bueno, por todo lo demás, todo perfecto Como veis, tengo una nueva nave, que en este caso la nave me la compré, bueno, cuando tenía dinero y tal Y la verdad es que todo bastante bien Tenemos actualmente un carguero, ¿vale? Tenemos una multiherramienta que la hemos, bueno, la hemos mejorado bastante Con el tema de... Porque es que también es cierto que estuvo avanzando bastante cositas, ¿vale? Vamos a ir ahora a otro planeta, ¿vale? Porque estamos en un planeta totalmente distinto al que estábamos antes En este planeta hay agua, pero en este capítulo vamos a intentar encontrar nuestro planeta perfecto ¿Por qué? Porque estamos deseando encontrar un planeta muy similar a la Tierra, ¿en qué sentido? No sé, no sé, que sea como verdoso, que sea, no sé, que sea buen clima, que no te haga daño estar afuera ¿Vale? Aquí está Esmo, hola Ahí tengo dos Lo he puesto en tercera persona, ¿vale? Porque creo que es mucho más cómodo que en primera Hola, compañero Y como veis, nos hemos cambiado los trajes, ¿vale? O sea, hemos encontrado una anomalía, ¿vale? Que esa anomalía es una nave donde se encuentran todos los jugadores del juego ¿Vale? O sea, ahí podéis hablar y... Bueno, hablar, no, pero encontrarte con gente del juego, sí Blanco jugadores, pero bueno, lo que voy diciendo Necesitamos un planeta que tenga agua, que tenga un buen bioma En plan, este no serviría, pero las aguas son demasiado... Poco profundas Entonces no nos sirve hacer una base ahí Pero bueno, vámonos ya Tenemos a la Milana 2, que es nuestra segunda... Ah, tengo un disparo Nuestra segunda nave Y en fin, vamos a darle cañita Vale Vamos a ir primero hacia el espacio, estamos en otra galaxia No tengo ni idea de cómo se llama esta galaxia, la verdad, tiene unos nombres rarísimos Vale, vamos a seguir Y tenemos que llamar a la anomalía La anomalía es una estación espacial que sirve para... Realmente no sé para qué sirve, la verdad, pero no sé Para juntar a todos los jugadores Por cierto A lo largo... Bueno, a la medida que estuvimos avanzando en el juego Encontramos estos cargueros, ¿vale? Estos cargueros son... Bueno Digamos, unos NPC de los juegos, ¿vale? Que incluso te venden la nave o te dan la nave si los rescatas En plan un carguero Yo actualmente ya tengo un carguero ¿Vale? Ah, mirad, ¿ves? Esto verde que te sale, son las fragatas que tú puedes reclutar Pero en este caso no voy a reclutar ninguna porque os explico Las fragatas son las naves que tú tienes en los cargueros Los cargueros son esas naves gigantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Esos cargueros, esas fragatas necesitan de combustible Para hacer las misiones Si no tenéis combustible, no hacéis misiones Yo tengo unas cuatro fragatas Y estoy sin combustible Entonces en plan... ¿Para qué voy a comprarme más, literalmente? No vale para nada porque no tengo combustible Porque se necesitan... Ah, mirad, si es aquel mi... Este es mi nave, me parece ¿Qué sí, carguero? Mirad, vamos a ver un poquito el carguero para que vosotros lo veáis Es que por encima son clases C todas, ¿sabes? Sí, encima son bastante malas Cuidado Vale, me está entrando, vale, me está entrando Este creo que es mi carguero, ¿vale? Este me lo vendieron por... Creo que fueron 17 millones Rescatea a un tío de unos piratas espaciales Y me dijo que me lo vendía bastante más barato de su precio original Digo, pues estupendo Me diréis, Carmelo, ¿para qué sirve este pedazo de nave? Pues bien, esto es como si fuera una casa portátil Vale Clase A, Carmelo Acabo de entrar una fragata Clase A Clase A Te has trabado, ¿eh? Te salía, ¿eh? Me he trabado, me he trabado, me he salido Me he vuelto nervioso Aparraquetar a clase A A clase A Como veis, aquí todo esto es en plan normal, ¿vale? Esto es, digamos, la entrada Y aquí tendríamos, digamos, el puente de mandón Que realmente no es un puente de mandón Pero sí lo es, ¿vale? Este es el mío, no sé si este es el mío, ¿eh? No, porque yo tenía aquí... Este es el mío Sí, ¿verdad? Este es el mío No, este no es mío A ver, ¿qué es lo que me dice este? Hola, amiguito No, este no es mío Aquí dice este Primus Capitán Eh, un agrijulo pigota Tu muerto Vale, a ver, ¿qué más dice? Un aura de cansancio por la autoridad Marca a este ser como el capitán del carguero Me pregunto si lo que le agota es ser el propietario La responsabilidad de las vidas y el sustento de la tripulación Debe pesar mucho en su mente Parece dispuesto a escuchar ofertas Vaya Un carguero proporciona acceso a un enorme inventario Y un hangar en el que almacenar varias naves Y espacio para construir una base orbital Lo he dicho Una casa donde poner ahí incluso tus naves Vale, en este caso Vemos por aquí los espacios que tienes, ¿vale? En su carguero Son 16 espacios Nos lo vende por 6 millones Vale, en este caso ya no lo quiero Porque creo que el mío es más grande Creo que tiene 19 o 20 espacios La verdad Pero bueno No, no me interesa ver nada Lo siento mucho Es más, voy a compararlo con el mío Vale, aquí lo tengo yo el mío Mira, el mío es de 19 espacios Como estáis viendo por aquí arriba Perdón, estaba cargado de esto Porque, bueno, hice... Esto tengo que tirarlo Porque esto en principio era para darle dinero Infinito también a ESMO Y como ya lo tiene Pues esto ya lo debería tirar Pero como no puedo Os explico Yo este carguero Mira, lo voy a enseñar, ¿vale? Yo este carguero Puedo sacar cosas de él en cualquier momento Bueno, sacar cosas de él no, perdón Puedo enviar cosas a él en cualquier momento ¿Qué pasa? Que para sacar sus cosas Tengo que ir a donde está ese carguero Por esto, mi carguero es de clase A No lo sabía ¿Clase A? Sí No lo sabía Lo he dicho en plan Yo de aquí ahora mismo no puedo sacar cosas Porque se supone que estoy súper lejos, ¿vale? O eso creo ¿Ves? No me deja Vale, dice carguero no a bordo ¿Qué pasa? Que si yo... Esto no puedo tirarlo, ¿verdad? A ver Esto puedo tirarlo Mira, si lo voy a tirar, ¿vale? Para que todos lo veáis Esto no pasa en nada Porque esto era para hacer el bug este Bueno, yo estaba hecho realmente Se puede hacer con cualquier cosa Pero bueno Decidí no hacerlo ¿Vale? Decidí solo hacerlo del dinero ¿Vale? Porque realmente el dinero tampoco es tan importante Porque lo que más es Son los nanites Que se lo consigue bastante fácil ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y lo que voy diciendo Yo aquí puedo traspasar literalmente lo que yo quiera, ¿vale? De mi inventario puedo tirar aquí O meter las cosas aquí Siempre y cuando yo quiera Pero para sacar las cosas Tengo que ir al carguero Este lo tiro Y lo tiro Estoy directamente tirándolo todo, ¿vale? Le doy del medio Ahí estamos, descartar Esto no porque esto lo puse ya ahí manualmente Vale Y nada Vamos directamente hacia... Tenemos que ir hacia la anomalía, ¿vale? Que ahora veréis que es súper chula Y la puedes llamar cuando tú quieras Yo la voy a llamar, está aquí ¿No sabes? Eh, démoslo Espera, démoslo un segundo Que estoy y no me he metido Vale, sí Mira, se llama Ha marcado anomalía espacial aérea Y como veis hay... Como ya sabíamos Hay diferentes especies de alienígenas Y en este caso Vas mejorando la reputación con cada una de ellas Supongo que si te llevas mal con alguna de ellas Por el momento que entres en algún sector suyo Pues te intentará matar o algo, la verdad Vale Eh, ¿dónde está la anomalía? Yo la he marcado Eh, a mí no me sale Pues llámala, llámala tú Vale, voy a llamarla yo entonces Mira, para llamar a la anomalía es fácil Le damos a la X Le damos a... ¿Dónde era, tío? Aquí, llamar a la anomalía Y la ponemos donde nosotros queramos, ¿vale? Como vais viendo por aquí Ahí la ponemos Y ahora aparece ahí Anomalía espacial Espera, están saltando Están saltando aquí naves espaciales Vámonos Vámonos Que nos pegan ¿Dónde estaba esto? Aquí, vale Vámonos porque hay muchas naves piratas en este sector Y la verdad es que es un coñazo Es un coñazo mantener Un mal hecho pilotar esta navesita Ahí está, estamos entrando Aquí, es como he dicho Aquí se encuentran los jugadores reales, ¿vale? Vais a volar como pequeño lagacito Ahí va Y aquí ya se encuentran todos jugadores Todas estas naves que veis son de jugadores reales, ¿vale? Bueno, todas, todas Sí, 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 son todas Las que tienen el palito Ah, pues sí, no hay nadie ahora ¿Qué WTF? No hay absolutamente nadie ¿Nada, nada? No, no hay nadie No, no hay nadie Creo que es la primera vez que entro a la anomalía espacial y no hay nadie Vamos, sí que es cierto que siempre nos solemos jugar por la tarde, noche y madrugada, ¿vale? Chaval, tabacillo Sí, sí, es verdad Bueno, bueno Veo uno, dos, tres, cuatro Cuatro pavos No, yo no veo nadie No veo nadie, nadie Vale, tenemos que, por cierto, hemos venido a este lugar Que por cierto, este lugar, para la gente que no lo sepa Hay de todo ¿Vale? Desde un teletransporte para ir hacia donde tú quieras ¿Vale? Tenemos a este compañero Hay tienda de modificación Ya sea de la exonave Del traje De los vehículos Todo Esto es, digamos, como el punto Mira, sí, sí que hay jugadores aquí ¿Qué WTF? Me he quedado bloqueado, tío Vale, creo que estoy bugueado Porque aquí estoy viendo jugadores Y este eres tú, ¿verdad? Sí, este eres tú Vale, estos son jugadores Pero no, no sé No aparecen las naves O sea, no aparecen Estos traños Vale, esto es para investigar cosas de las naves Hemos venido aquí para esto Porque necesitamos un motor de cadmio El motor de cadmio sirve para ir a otras galaxias ¿Vale? En este caso ¿Cuál es el motor de cadmio? El... Ah, este es el motor de cadmio, sí El son... Estelares rojos Estelares rojos Sí, es este, vale Motor de cadmio En este caso Esto consume nanites ¿Vale? Los nanites los hemos conseguido nosotros En plan, de forma bien ¿Vale? Ya he dicho que solo he hecho el truco ese para el dinero Aunque podría hacerlo para todo literalmente ¿Vale? Y no me importaría decirlo Porque es el plan ¿Para qué? Bueno, ya sabéis que yo no miento a nadie La verdad Dice Se ha actualizado la matriz computacional del hiperturbo Para evitar un desembal... ¿Qué coño? Descabo Desensamblaje Rápido cuando se intente llegar a cuerpos estelares raros Rojos raros Vale, cuesta 80 nanites Y necesitaríamos 3 paneles de cableado Vale, lo pillamos Bueno, pillamos la tecnología, mejor dicho Y ahora tenemos que montarla en la nave, ¿vale? Como estáis viendo Vale, y metal cromático creo que bastante Pero bastante además Vale, vamos a poner aquí Me da cromático Perfecto Nos falta solamente el panel de cableado Esto lo intentaremos comprarlo por aquí Si no iremos a alguna estación espacial Vale, no hay problema Vale, esto sirve para ir a otros planetas rojos Por cierto, claro Es que nosotros no lo hemos visto Porque en el capítulo anterior Me quedé con el motor de hiperturbo Cuando tú metes el hiperturbo Te vas hacia un mapa galáctico Que vamos a ir ahora mismito, ¿vale? ¿Aquí se puede comprar el mapa este? ¿El cableado este? No Creo que no Estación espacial, ¿verdad? Estación espacial Vale, esto es para mejorar el tema de los vehículos Que hay vehículos, ¿vale? Además son bastante sencillos de hacer Por así decirlo Vale No he mejorado apenas nada Porque, dicho, no tengo muchos nanites Y los quiero tener para... Por si acaso, la verdad También se puede mejorar... ¿Esto qué es? Ah, esto es el tema de las armas Para el tema de la multirremita ¿Vale? Para mejorar el tema de la multirremita Vale, hub Aquí tenemos... Aquí tenemos para mejorar el tema de estructuras de la base Ya las tengo actualmente todas hechas ¿Y esto para qué era? Esto es para el exotraje ¿Vale? Esto es para hacerte mejoras a ti mismo A ver Vale, esto, mira Como veis es para meter... Por ejemplo, si vamos a un planeta en el que haya... Yo qué sé En el que haga mucho frío Pues nos metemos una capa térmica ¿Sabes? Este de capa térmica Por hecho, no quiero gastarlos todos No quiero gastar en nada de esto Porque... No sé Lo bien necesario de momento ¿Vale? Esto sirve para... Azul o gases disueltos Vale, esto es para cuando haya gases, ¿verdad? Ah, no Esto es para... Esto es bueno, ¿eh? Ayuda a la respiración acuática Pues este me lo voy a llevar Sí ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo lo quiero, yo lo quiero En mejoras de esos trajes Porque queremos... Sí, mejoras de esos trajes Donde están todas las mejoras y eso Vale, vale, vale Este me lo llevo ¿Por qué? Porque queremos ir a un planeta en el que haya agua Y ya hemos estado en planetas que hubiese agua Pero eran muy contaminantes, tío O sea, te metías debajo Y eran súper venenosas Una locura Vale, nos venimos a... Multi-realmente Nos vamos a esos trajes Y aquí tenemos que instalar... Aquí lo tenemos Vale, plata tenemos Porque la plata se consigue de los asteroides Cobre tenemos porque se consigue de casi cualquier planeta Y oxígeno nos falta un poquito Vale, habrá que conseguir un poco de oxígeno Pero bueno Lo malo Que obviamente al poner cada... Vale, estoy a moverlo Estoy a moverlo aquí Vale No, perdón Cógete Ah, no puedo Ah, primero tengo que instalarlo Es que quiero moverlo aquí arriba Obviamente a más... 130 creo que era Nanites Lo dicho A más investigaciones y tecnologías Metas en tu inventario Pues menos inventario para recursos vas a tener ¿Vale? Pero para eso tenemos la nave Que la nave es bastante tocha La verdad Vieres yendo yo mientras a... A estaciones para hacer el balismo Para conseguir lo que tengo que conseguir y tal Vale Vale, ¿Veis? Estas sí que son las... ¿Veis los jugadores? Siempre que ponga un punto encima de... Bueno, encima de una nave Es que son jugadores, ¿Vale? Se llama Carga Un poco extraño, ¿No? Creja es... Diddy Lasperger Ok, esta es la mía Aquí no puede ver nada, ¿No? ¿Cómo? Ah, porque han puesto mi nave encima What the fuck No sé Un jugador ha puesto una nave encima Vale, pues vamos a ir para afuera Perla viva necesitamos Perla viva ¿Cómo se llama? Propulsores acuáticos eficaces Eh, no, nos han propulsores una máscara ¿Membrana? Sí, creo que sí Vale, tenemos que encontrar la estación Como de garganta Vale, la estación es aquella A mí, yo amo Yo esto lo... Lo identifico como... La estrella de la muerte, por así decirlo Vale, tenemos que ir hacia allí Voy a alejarme un poquito Si no, no puedo saltar con el... Mira, si matamos a esa nave fugitiva Nos darían 100.000, ¿Vale? Pero en este caso tenemos más cosas que hacer, la verdad Y es que el sistema de... No sé, de combate es un poco absurdo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? El sistema de combate en este juego En plan, nivel espacial es un poco absurdo, ¿verdad? Es un poco chungo, la verdad Es muy difícil controlar Al menos con el teclado de ratón Si nos ponemos igual con el mando Es mucho más fácil Pero aquí... Complicísimo, la verdad Pero faltan cosas, tío Porque si quieres jugar en primera persona Es muy difícil saber dónde estás Si estás atrás O de la de arte Y la de la izquierda, ¿sabes? Hace falta como en muchos juegos de supervivencia Que tú puedes mirar hacia atrás Hacia los lados Aquí solo puedes mirar hacia adelante ¿Vale? En plan, yo mismo estoy quieto Quiero encontrar un planeta Y nada más que tengo que hacer Dar vueltas como un tonto En vez de coger y rotar sobre mí mismo, ¿sabes? No puedo Claro, exacto eso Sobre todo eso Porque dice, estoy en el planeta azul Y en plan, ¿qué planeta azul, tío? O sea, no veo absolutamente nada Pero bueno ¿Qué necesitabas? ¿Paneas de cableado? Sí Tengo yo siete Ah, siete Bueno, da igual Tengo que comprar yo Me necesitaría tres ¿Y qué necesitamos para el motor de cadmio? ¿Algún otro combustible o algo? No Solo es instalarlo y ya puedes viajar Ah, vale Vale, estamos en la estación espacial Para esto, en cada galaxia Mira, os explico Aquí en descubrimiento, ¿vale? Plan, estamos en otra galaxia Vamos, esto Hemos pasado por bastantes galaxias Que hemos estado viendo por aquí Y en cada galaxia La estación espacial es totalmente distinta La verdad es que está guay Supongo que es Por la raza en la que habita Supongo, ¿vale? Porque ahí creo que son cuatro o cinco diferentes Vale, es que aquí arriba La estación O sea, la zona de compra Le he dicho Ya dije Y lo siento mucho Que ¿Qué te pasa, hombre? Que intentaría grabar Todo lo que jugase Pero Es que solemos jugar mucho Porque A nivel de horarios y tal Es mucho A veces solo estar por las noches O de madrugada Cuando estamos descansando Entonces de madrugada Yo no puedo grabar Entonces en plan ¿Sabes? Es que es un juego Que le tienen que estar muchas horas Claro Es cierto Por eso hicimos los bugs ¿Sabes? Porque A ver Si yo sé que puedo jugar La zona que quisiera Pues ya ni me bugueo Pero además El bug fue sin querer Es cierto Lo dicho El bug que hicimos Fue sin querer Luego ya lo explotamos Pero lo explotamos Además no puede No voy a engañar Oja, tío Pero es que si no Tenemos para conseguir esto Veinte o cuarenta horas más ¿Sabes? Sí, además tenés en cuenta Yo Debido a que tengo dos canales Muchos juegos que subir y tal No me daría tiempo A hacer lo que he hecho Literal Que me he ahorrado meses de trabajo Solo con hacer eso Vale Yo lo digo En plan Podría decir No, pero que he ido No sé que he esfarmeado No, para que Esa tontería La verdad No me engañaron Vale, yo tengo para el esto El cableado Ah, sí Esto no era El oxígeno Era en la nave Perdón La nave Aquí ¿Es triangular? Sí, es triangular Claro Es que lo he dicho Supongo que en cada sistema Donde No sé Sí, donde los habitantes Son diferentes O de una raza Pues son diferentes Vale, voy a intentar poner Sí Mira, esto voy a llevarlo aquí abajo Vale Y esto voy a ponerlo aquí arriba Aquí Para más o menos tenerlo todo junto Vale Vale, estos son 15 Todo esto seguramente lo tire, vale O lo pondré en el carguero Mira, lo voy a poner ahora Porque esto es en plan Por si Hacia el bujo o lo que sea Vale, con Kirsa Porque Kirsa no tiene el dinero Bueno, sé que tiene en verdad Pero bueno ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? ¿De conocimiento? No, en metal cromático Tengo un 9000 Ah, vale ¿Cómo es que esto? El tritio también Es más, mira El tritio Esto voy a tirarlo todo aquí Nada, lo acabo de llevar a la nave No puedo No, no puedo sacarlo de ahí Lo acabo de llevar a la carguero Ah, vale Después me lo das Que necesito recargar la nave Vale Sí, eso es fácil Es más, de lo mejor Tengo yo 2000 y algo ¿Veis? El tritio se consigue muy fácilmente Los asteroides Tú disparas asteroides Y se consigue el tritio Muy sencillo Vale, esto voy a llevarlo también Lo voy a hacer así Mucho más fácil, la verdad Esto también Esto no creo que lo conseguí bien Esto sí Vale, todo esto Todo mío Ah, pero todo esto es súper fácil Porque conseguí Un... No sé cómo se llamaba Este reto de fase Que lo que hace es Que los asteroides Pues se supone que te dan muchos más La verdad No sé Te dan muchos más asteroides Bueno, más recursos de los asteroides Con esto, como veis Lo puedo... Ah, Erox Hostia, what the fuck Ah, pues tengo bastante dinero aquí Vale, perfecto Vale, vamos a organizar un poquito esto La placa de metal Es porque, lo he dicho Eh... Si no suelo tener cosas aquí Vale, en plan Si no tengo espacio Lo que hago es tirarlo todo para la nave Por ejemplo, la nave El cloro lo conseguimos Del planeta este Que era acuático Pero era... Literal, era súper peligroso Súper venenoso Vuelvo a estirar la nave Eh... Datos de recuperar no sé qué También para la nave Esto más allá de lo para la nave también Y esto me hace falta oxígeno ¿Se puede comprar oxígeno por aquí? No, ¿verdad? Creo que no Eh... Creo que no Vale Amigo Comprar Vale El mercader parece estar bajo la influencia De alguna materia exótica Uf Perdón, podemos practicar Las habilidades lingüísticas ¿Qué pasa? Que no tengo ni idea de lo que hablan Entra Como si estuviera preparado para este momento Símbolo de comercio Aquí está Ah, mira Me ha enseñado una palabra Pues mira, perfecto Vale, ya me ha dejado comprar el señor este Tan extraño Vamos a intentar comprar cosas Creo que materiales así básicos no deja No Ah, me lo pongo así para que Podáis ver vosotros todos, ¿vale? Ah, sí que deja Bueno, es bastante barato Vale Puedo comprar hasta 1.300 Voy a comprarlo todo, la verdad Porque literalmente que es súper barato Mira, me ha costado En total Porque esto lo necesito realmente, ¿vale? Para dar un poquito todo Me estoy comprando todo Me ha costado 54.000 Vale, es muy barato Lo he dicho Con las misiones y tal Te dan bastante dinero O sea que no hay problema ninguno Vale, dinero es muy fácil Sí, el dinero es muy fácil Por eso Como simplemente es echarle horas al juego ¿Vale? Y no es algo que te cambie mucho Porque esto va a ser farmear fuera de cámara Es tontería, sinceramente Por eso lo hicimos Vale, ahora sí que sí Ya puedo hacerme el trajecito Vale La membrana de ventilación Perfecto Ahora puedo moverlo Sí, ahora puedo mover la tecnología Aquí Así tengo un poco más de espacio Por todos lados, ¿vale? Esto por aquí Cobre Como veis Es lo chulo Los materiales en plan básico Se pueden estackear hasta 10.000 Creo que era Ya he puesto este, ¿verdad? La nave Motor de casmio Sí, en verdad Solo es estackearle Vale, no hace falta echarle nada Vale, pues vámonos cuando quiera Vale, estos son naves que podemos comprar Vale, estos son de Simplemente de la IA Vale, tú te acercas a ellos En plan ¡Ey, mercenario! Amra, amigo No sé, ¿cómo lo haces para comprar todo? Si tienen que darle al No, le doy a eso Al clic Sí, le doy pulsado, ¿eh? Mira Otra cosa que tienen que hacer Ya Uh, mira, está bastante buena, ¿eh? Esta es una nave Última carcajada Se llama esta nave Lo tenemos aquí a la derecha Vale, como estáis viendo Son 28 espacios Y 9 millones Casi medio El de la mía tiene 33 Bastante buena Muy, muy buena, la verdad Nada, pero tontería La verdad Delimitador de Furior ¿Y esto? Cablea el nuevo De nuevo el rayo de fase Con una circu... Joder, vaya, no No, hombre Circuitería basada en nanites Desviando los límites convencionales De la realidad En potencia de láser Aumenta significativamente El rendimiento calorífico Me la pela Vale Pues No me interesa mucho Aperto, lo podemos comprar y vender cosas Vale, pero Creo que no suele rentar demasiado Uy, si esta no es parte Uy, esta nave Nunca he visto esta nave A ver Qué chula No he dicho Si nos interesa alguna Pues la compraremos Pero actualmente no interesa ninguna Verdad Hola, Kuma Y por lo que veis Este planeta es de estos Vale O esta base es de estos Personajillos A ver qué nave tiene Clase C 26 espacios 5 con 3 millones Mira, aquí veis arriba La mía es mucho mejor Menos una asociación de escudo Pero bueno Vale, ¿cómo va eso mismo? Eh, que se hacía para hacer Ah, ya lo tengo Estoy cargando la Vale, vale Vale, es que no estoy detectado A ver ¿Me estás llamando? Busca ayuda para nuestra causa Ahora es una donación ¿Verdad? Quien no está con nosotros Está contra nosotros Te hace claro Nuestro enemigo Fuck, le he dado sin querer a este lado No eres amigo Viajero Fuck, le he dado sin querer al botón Vale, pues tenemos que enfrentarnos Son ¿Cuántas naves? Vale, han aparecido de todas nuestras Según he escuchado Vale, están allí Están detrás de estos ¿Eh? ¿Te disparan o algo? Que me he salido fuera del De nuestro ciclo espacial ¿En serio? Me muero ¿En serio? Sí Mírame No me ves aquí Volando Mira, a ver A la izquierda, a la izquierda Voy, ve ¿Dónde estás? Un poquito más a la derecha Y mirando de frente Ah, no Me sale que estás dentro No Me sale que estás dentro Pero gente Vamos a meternos un poco en cobertura Porque nos está pegando una Que flipa Vale, me vas a coger algo de referencia Lo dicho Aquí me gustaría poder mirar hacia atrás Pero es que no podemos Vale Aquí pone que alerta de combate De nave O sea, hay tres naves detrás nuestra Así que Nos damos la vuelta Yo lo que hago es quedarme quieto Y literalmente disparar Es que es un puto coñazo Estoy aquí flotando En el universo Ah, se han bucleado las naves Estuvo que están dentro Sí, se han quedado dentro las naves Vale, pues vamos a evitarlas Vaya bugazo, ¿no? Vale Venga Ah, no Pues parece ser Vale, voy a irme por ahí un poco lejos Para 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 que me lo piden, la verdad Porque son súper pesados Vente a alejarme un poquito En el momento que me aleje Mira Me enseñaros el rayo de fase Mira Es un rayo que directamente destruye todo al distante ¿Vale? Mira, una pupita de oro Se consigue todo súper fácil Con este rayo Yo es que no te veía, tío No, no te veía Al menos eso, creo ¡Hostias! Ha saltado aquí otro carguero Vale Ah, pues se acaba de ir Vale, iba a saltar pero nada Vale, me quedo para aquí Y voy a enseñar, en este caso El Vale, es a la X, ¿verdad? A la X, ahí tenemos Vale, el me paga elástico Aquí es donde nos llevaba el hiperturbo ¿Vale? Vamos a ponerlo así Para que nos podamos mover mucho mejor Vale, ahora con el motor de cadmio Que hemos descubierto Podemos movernos hacia Los planetas o galaxias rojas Mejor dicho Pasa que, claro Tenemos que esperar y saber Me dice, fuera del rango Normalmente lo que nosotros hemos hecho Ha sido ir por esta línea roja ¿Vale? ¿Ves? Aunque en este no hay Ah, no, eso No me doy muerto ¿Pero puedes llegar a la base? Que, tío Que estoy en el universo Flotando ¿Pero en plan ¿Puedes llegar a la zona De salvación? ¿Qué zona? Si no hay zona Estoy en el universo Pero Estoy empezando a morirme Ah, ¿no? ¿Puedes llegar a la anomalía, entonces? Si está Andando Espera que lo apunto Lo dice De acuerdo Espera, a ver si te veo Hola, chocazo Me he cargado el asteroide Me ha dado dos de oro Tres de oro Ya ves tú Es que por encima No tengo gravedad, ¿sabes? Ya, entonces No puedes hacer nada Ya morí, ya morí ¿Has muerto? Sí Muerte por fallo De soporte vital Claro, o sea, se ha muerto A mí me parece que estaba dentro Pero creo que te has bugueado Dentro del esto No sé Espero que Es todo, tío Me cago en mi vida, loco Ya Esas son cosas que Solo los pasan Los viajeros del espacio Bueno Esmo Dale vida ¿Dónde nos vamos? Guíame Vuelve a cargar la partida Sí, sale ya Vale Mira, estas son las galaxias rojas Pasa que No sé Ah, mira Nosotros hemos podido ir por las amarillas Vale, como veis Esto es, mira Es inmenso O sea Es inmenso, tío Mirad O sea, mirad Todos los sitios que podemos ir O sea Me podría quedar aquí Horas, horas y horas Y semanas Meses Y todavía seguiría Encontrando galaxias O sea Es una locura La verdad O sea, podemos ir a donde nos dé la gana Es más, nos pone Mira Núcleo galáctico Estamos a 71.000 No, 713.000 años luz Del centro, tú Del núcleo A 713.000 años O sea, que tardaríamos 713.000 años En viajar hasta allí O sea En alcanzar el núcleo Suerte, crack Suerte O sea, años reales, ¿vale? O sea, literal Años reales Holy shit Vale, sí Ya, tío, perdí todo Bueno, da igual Venga, vamos Ya lo recuperaremos No te preocupes, Emma No podemos Quedarnos el pasado Para si puedes recuperar Tenemos un futuro ¿Has perdido todas las armas también? ¿En las multirrementas? No, hombre Las multirrementas Solo inventario, ¿no? Solo inventario Vale, pues ¿Para dónde carajos vamos, tío? Emerilio Mira, voy a ir a este planeta rojo Que nunca he ido a Erchinia ¿A ti te suena? Erchinia Erchinia Una galaxia de mar Erchinia 96 años luz ¿No? Vamos a irse allí entonces Vale, así es como se va Viaja con el hiperturbo, ¿vale? Uh, qué planeta más bonito Así siempre vista, ¿no? Glacias de Euclides Nuevo descubrimiento Cuerpos celestiales 5 Raza predominante Inexplorado Llegamos aquí Claro que sí Pegando hostias A todo lo que se mueve Vale, vamos a parar un poquito Vamos a ver Descubrimiento Tenemos aquí los 5 planetas La verdad es que Sí Eh, ninguno me da buena espina Hay uno que es así verdoso Otro que es así Que en ese supongo que habrá Cobre y tal Porque es así muy marroncito Con manchas azules Que igual puede haber agua ahí Es igual es el que nos gusta, ¿eh? ¿O no? Mira el verde Bueno, no sé si el verde es este A ver Mira, si te doy la fe Me sale de que está su planeta, ¿vale? Planeta con hongos Cadmio, oro, sodio Gran actividad de centinelas Vaya Vamos a ver si encontramos más A esto a lo que me refiero Me gustaría que se pudiera poner No sé La vista hacia donde tú quisieras Vale, aquí es el planeta El que primero vamos a ir Eh, mira Oh, qué guapo este What the fuck A ver Ahí que se han hecho estos planetas Planeta por descubrir Ah, por conocer, perdón Sin descubrir Vale, a ver si me acerco un poquito Y lo puedo escanear Porque ahora me dice que el escane Se está recargando Vamos a ver un pelín más rápido, ¿verdad? Uf, cómo te esquiva, bro Planeta editado ¿Cómo que planeta editado? Cadmio, fósforo Y ferrita imantada Uf, que me la pego Vale, vamos a ir a este planeta A ver qué es lo que contiene Vamos a poner el hiperturbo O sea, perdón, el pulso El motor de pulso Porque si no es que tardaría 5 minutos Uf Pero dicho Actualmente queremos encontrar Un planeta Digamos viable Viable para nuestra vida Y ahí hacer nuestra base Y todo eso Uy, me he quedado sin combustible Este motor de pulso Se hace con Ah, con tritio Qué fácil Vale, sigamos Me parece un planeta súper raro A ser simple vista, ¿eh? Porque es como totalmente negro Pero con puntos dorados Y luego manchas muy grandes doradas, tío Ah, es cadmio El cadmio, es verdad El cadmio no tenemos Vale, está ahí cargado ¿Sí, cadmio? No sé Se llama Sí, hay un material llamado cadmio Planeta putunol Entrando en la atmósfera Vale Vale Voy a pararme por aquí Eso Vale, se está renderizando la atmósfera Perdón, la vegetación Vale, vamos a parar por aquí A ver cómo es todo esto De momento parece raro Porque es de día Pero el suelo es tan oscuro Que parece, no sé De noche, ¿sabes? Qué extraño Puto no El sistema Mira, pone Dice Nubes agitadas Centinelas Abarca demasiado Flora Frecuente Y lo otro La fauna No me da tiempo a leerla Vamos a 33 grados O sea, 33 grados Perdón No nos es Tóxico para nuestra salud Vamos escaneando esto Que esto nos da bastantes puntitos Como veis Bazando O sea, en cada planeta que descubrimos Hay, no sé Bastantes recursos que coger Ahí está Escaneando, compañero Bueno, ¿qué son estas plantitas? Vale, vamos a hacer una cosita Va a ser encontrar Si podemos El cadmio ¿Eso qué es? Vamos a decir ya ahora Esto es Exabaya Depósito de fósforo Vamos a ir por fósforo ahora Y ex más exabaya Como dice aquí ¿Veis? Es como demasiado oscuro Demasiado triste Este planeta, tío Vale, carbono Tenemos ya un montonazo Así que no vamos ni a cogerlo ¿Estás aquí con nosotros, Emo? ¿En este sistema? Sí, se acabo de llegar Vale, mira Esta es la parte del oxígeno, ¿vale? Señorita Vale, estoy quitándole el gas Y cuando se lo he quitado Vale, le pego No, porque es demasiado oscuro, tío Si quieres ir viendo tu otro Sí ¿Esto qué es? Ah, polvo de ferrita Vale, es que tiene forma diferente, tío ¿Y de luces a ti? Una ruja Roja, ¿verdad? Es un sol ¿Un sol? Podemos aterrizar en esa luz brillante No sé Yo es que no la veo ¿Estáis creando aquí animalitos? Escaneado a los pequeños Ah, no He escaneado a los grandes A ver Trapopsera Se llama ese Y esto C, guau, no sé qué O así gigante, tú ¿Serán inofensivos? Esperemos que sí Qué chulo Vale, podemos darle pienso Pero como siempre Pues no tengo pienso ¿Cómo la? En el que estás no hay luz, dices No, no es que no haya luz Es que está demasiado oscuro El planeta O sea, la tierra es negra O azul, tío Es azulada Vale, encontré yo una con tierra Naranjita Ah, ese que yo quería ir De hidrógeno siempre es importante Para las cositas Vale Vamos a volar que me he estampado Contra el suelo Creo que me mato Huesos antiguos Burbu estelar Carmeo Parafínio Plata Tienen esos hostiles Ese es el que visité yo Caramel ¿El mío? Lugráis dos No, el que estoy en el otro Creo que es este Ah, el que tú decías Es que es muy atenida El motor de cadmio Y viajó antes que yo ¿Ves? Es que son muy poco profundas, tío Mira, por aquí ya es un poco más profundo Vale, nada Vamos a llevar a la nave Para que aquí no podamos salir Por esto Podemos utilizar nosotros La máquina esta Para hacer agujeros Sí, pero Está feo O sea, yo quiero Yo que sé Hacerme la base Y estos animales, tío Estas pirañitas Fuck No me ha dejado No me ha dejado tiempo, tío ¿Y eso? What the fuck Vale, pues si puedo Voy a por el cadmio Aunque de momento el cadmio No nos hace falta Así que si te digo la verdad No voy a ni cogerlo ¿Por qué? Porque normalmente necesitas Grandes cantidades de algo Entonces no voy a ponerme aquí A farmear un rataco Todo algo, o sea Vamos a llamar a Milana Vente, vente aquí Vente, esa soy yo Ah, perdón Es que tengo un escudo, ¿vale? Por si alguien me ataca Pues lo pongo por ahí delante Y ya está Corro bastante menos, obviamente Me muevo mucho más gente Pero bueno Vale, está fuera del planeta, ¿verdad? No, no, estoy dentro del planeta Ah, atrás de entre Vale, sale dentro, perdón Vale, ya pilotamos Un pelín mejor la nave Es obvio Llevamos ya casi 20 horas de juego Pero Sigue siendo muy ortopédico El ratón y el teclado para la nave Tiene pinta de ser profunda Ah, pero estás en otro planeta, cabrón Sí, estás en otro planeta Claro, claro No tienes que investigar Sí, pero Digo, estás en mi planeta Ah, sí, sí, estoy aquí No, no, dije en mí Vale Estaba en tu galaxia antes Eso sí Sí, aquí, aquí Aquí Caramba Uh Vale, ¿está bien entonces ese planeta? Sí, sí, sí Bueno, me va a hacer un vistacillo Tiene una de esos tiles Fuck, me acabo de comer un asteroide Vale, jup Vale Y a tope Bebe un poquito de agua Porque te digo No más sky me estrellas la boca Seguísse, marido No puedo parar de hablar Si hay unos pedazos de petróleo Que no sé qué es, chaval Pero no va Gente, que no dejo de hablar Y que hace un calor del carajo Pues imagínate El tema del cielo está chulo, ¿verdad? Es todo súper rojizo, tío Es que no sé por qué No sé por qué el cielo es rojo O sea, hay alguna explicación científica Vale, en el planeta sí Pero aquí en la galaxia Porque en la galaxia no vemos Oh, no me lo creo Venga, venga, venga Fuck, vienen más naves, tío A ver, a ver qué necesita esto Vimos más allá de esos muros Vimos un mundo de muerte Podemos llevarte hasta allí No debes incrustarnos Negarse, negociar, obedecer Hasta luego, amigo Un fallo de cálculos Corba se asegurará de que sea el último Lo siento mucho, amigo Pero en un minuto y medio llego Es que es un cuñazo Literalmente es un cuñazo Poner a pelear con ellos Bueno, aunque mira Son solamente dos naves Vamos a pegarnos con ellos Así vemos el combate Así lo veis y tal Vale, a ver si podemos enchufar Una ráfaga en plan de fuerte aquí Es que, mira cómo anda rápido Y ahora vas a cagarte Cómo manejan tú Cómo pilota Por cierto, ayer me puse a ver La serie de Por 13 razones, tío La serie de Por 13 razones Ah, mola Aún no Sé que soy de las últimas personas En el planeta que aún no lo he visto Pero bueno Me he visto el primer capítulo Estaba bastante guay, la verdad No me he olvidado comentártelo Vale, me da igual que me disparen Porque tengo un escudo bastante potente, ¿vale? O eso creo Bueno, sí, espero Vale, estoy pegándole, estoy pegándole Estoy pegándole bastante Vale, me la he cargado Vale, me la he cargado Perfecto Faltaría una Vale, aquí tenemos Vamos, compañero Venga, un piloto un poquito más Vamos Lo único que hago es Quedarme quieto, ¿vale? ¿Por qué? Porque son bastante malos Y nada más que hacen dar vueltas Como puntito Vale, ya Yo voy para allá Es que se ha notado mucho Perfecto Interferencia de naves cargueras What the fuck Uf De milagro Esperen, ¿dónde estás? Te he perdido A ver, estás allí Hostia, puta Ah, es que me atacan las medusas Hostia, la verdad es que el planeta este Tiene muy buena pinta, ¿eh? Porque hay como mucha tierra Pero luego también es como la tierra Hay muchísima agua también, tío Sí, sí, está chulo, está chulo ¿Sabes lo que no me convence? Que sea tan marrón, tío Tan... ¿Sabes? Es que... Pero el tiempo es bueno Hay una tormenta y lloviza, ¿sabes? Vale, estamos entrando... Sí, acaba de ver... Estamos entrando el tormenta, sí Está ahí chocándome con la mierda, ¿sabes? Acabamos, si estás en medio del agua ¿Qué, tú, qué, tú, qué? Madre mía, que hundo la nave, tú Vale, aquí puedes empezar, no sé yo Voy a empezar por aquí Tiene una zona... Muy alta Y doy pie Y aquí muchos... Muchos aguas por aquí Vale, el tormenta y el tormenta es buena Eso mola, tío Ah, no, no es buena Mira, ahí pone ya el traje Anti... Anti... Vale Mira, como tenemos la membrana esa que hemos comprado Podemos estar debajo del agua todo el tiempo que queramos, supongo O al menos mucho más tiempo Mola ¿De qué es esto? Ah, sal Sal tengo poquita La verdad es que... Ah, no, ¿qué coño? Sal tenía un montón Sal voy a dejarla ahí Cito... Cito fostato Vamos a ver esto Hay mucha sal Mucho polvo de cerrita Sí, nada Pero este me gusta, tío Uy, esto es tan grande No te gusta, cabrón Pero ya vamos a elegir uno Que si no, nunca nos vamos a sentar No, tenemos que sentarnos Y además la gente va a estar conmigo En un planeta que sea como la tierra, tío En plan, que sea bonito Qué guapo estas luces aquí debajo del agua, tío ¿A que sí? En plan, yo creo que sí, tío En plan, un planeta verde En plan, colorido Es que este planeta está súper feo, tío No sé, animo a pegarse un tiro en la cabeza, tío Me voy a coger esto porque tiene cloro Y así voy a almacenar un poquito más Eh, hola ¿Qué está sonando por ahí? Vale, ahí Uh, las medusas Bueno, son pulpos medusas, tío Son cosas extrañas Vamos para arriba, va Sistema de soporte vital 35% Vale Vale, me he gastado el jetpack Vale La verdad es que mola la mierda esa El tema de la membrana esa Va bastante ¿Eso qué es? A ver What? ¿Esto qué cojones es que brilla tanto? Bola de gravitino O sea, literal que es como un puto sol, tío Las puedo coger Hostia, hacen aquí los drones Qué pesados, tío Vale, lo de los centineres Perdón, los centineres están hechos para que no te lleves nada del planeta O para que no hagas daño al planeta, vale Eh, cabrón, no te choques Bueno, me están investigando Ay, me cago en 10, tío Me han pegado Me cago en la hostia Nada, voy Me piro Son muy pesados O sea, pero caramelo ¿Por qué no los matas? Porque luego vienen mucho peores En serio Muy cansino Espero que no me persigan en el espacio, tú No, como el primer día que quise grabar Míralo, ahí viene Vale, me estoy alejando bastante A ver si no me detectan Porque es que los centineres están en todo Míralo, están aquí, tío Fuerzas llegarán en dos segundos Uno Vente a alejarme otra copeda ¿Estás alejándome? Vale, me estoy alejando perfecto Mira, el primer día que quise grabar Me puse el de los nervios O sea, en el planeta me estaban presionando Todos los centinelas En la órbita del planeta también O sea, un puto coñazo Vale, vamos a ir a otro planeta Que había dos juntos Pero no sé realmente cuáles son Cuanto más avancemos más lejos, mejor Sí Porque más diferentes son Claro, tenemos que hacer eso Vamos a seguir a otra galaxia Porque es que esto que hemos visto Ir a una galaxia, a otra y a otra En plan, pero sin parar ni bajar ni hostias No, no, sí, sí, totalmente En plan, ver planetas y ya está Vale, a ver Lo que no sé es si tengo demasiado ¿Combustible? Claro Vale, a ver No hay combustible ni hiperturbo, ¿ves? Ya está, bro Vale, no tengo combustible ni hiperturbo Hay que rellenarlo Pues creo que no lo tengo, ¿eh? A ver Hiperturbo No Necesito una célula de curvatura La cual no tengo Necesito un almacén de antimateria Antimateria Necesitas carbono Y cobalto Vale, almacén de antimateria O metal cromático Necesito un metal cromático El cual no tengo ¿Tú tienes metal cromático? No, perdí todo lo de la nave Creo que en el carguero lo tengo, ¿verdad? Sí, tengo en el carguero Me llama el carguero ¿Cómo se llamaba? Vale, aquí Le llamo el carguero Ahí tenemos mi carguerito Está todo guapo, en verdad Vale, me hace unos bastantes Que... Hostia, se me chocó Vale, todas estas son mis naves Sí, todas estas son mis naves, ¿vale? Mis fracatas Creo que actualmente tengo una 5 La... ¿Estás dentro? Sí, ahora mismo, sí Ah, y me iba a llamar yo al mío Y ponerla al lado Ah Si vienen los dos ¿Me has llamado tú al tuyo? No, no Aún no Vale Mira, os voy a enseñar Cómo mandar una expedición, ¿vale? Porque podemos mandar expediciones Con las fracatas que tenemos ¿Qué pasa? Que no tengo combustible para Para las fracatas Pero creo que puedo Puedo... A ver Creo que puedo hacerlo Es... Sí, mira Fracatas, 100 en heladas Es di... Ah, sí, súper fácil Es que pones 100 en heladas Y parece que es muchísimo Pero luego es 100 de hidrógeno y tritio Que eso lo consigues en un momento 200 Vamos a hacer esto ¿Podemos hacer más? Mira, mira Hacemos más Putas naves alienígenas De los cojones Será por lo que tenemos, tío Voy a fundir el culo Me voy a poner esto aquí Y vamos a quedarlo aquí, ¿vale? Perdón Venga, Austin Vamos a quedar más Joder, qué pesado El tema del sistema Es un poco... Un poco castaña Vamos a quedar más, ¿vale? Sí, queda unos pocos Si, voy yo ahora Y me das Sí, sí, sí Vale, yo no puedo hacer más ¿Qué me falta? Me falta Carbono condensado Fuck Vale, necesito crear ahora ¿Lo quemas? Sí, lo quemas Fuck Vale Vale, he creado 8, ¿vale? Plan 8 de combustible Que nos está para llenar Bueno, casi uno entero ¿Vale? A cada uno Yo creo que es bien, la verdad Célula de curvatura Ven aquí, ven aquí Ven aquí Te voy a dar Vale 5 6 7 Y ya no lo deja, ¿verdad? No, vale, perfecto Vale, pues este vamos a dividirlo Ahí está Lo dividimos Y ahora te lo doy Vale, pues en principio ya está Esto voy a meterlo en el carguero Esto, perfecto Perfecto Aquí igual debería dejarlo Esto voy a dejarlo aquí La verdad, esto no me sirve para nada La nave ¿Esto para qué sirve? La bola de gravity, ¿no? Con un monos de partículas Supersimétricas Extremadamente raro y valioso Producto de fuerzas Super gravitacionales Divergentes Madre mía, tú No me enteras de nada Lo que has dicho tú Vamos a guardar aquí En el carguero ¿Esto qué es? ¿Un fragmento? ¿Lo puedo analizar? Vale Ok No sé qué mal exactamente Pero ha subido algo Esto vamos a meterlo también En la nave La sal En el carguero Cloro En la nave Las cosas que no necesitemos A primera mano O aquí a mano y tal La dejamos Mira, el carbón tengo bastante Es que el carbón se consigue súper fácil Y además Hemos conseguido también un cambio El cual pues podemos Hacer que farme por nosotros Aunque tengamos que conducirlo nosotros Y tal, ¿no? Pero bueno Vale, pues mi gente Vamos a terminar por aquí Este capítulito Voy a darle ahora A mismo las cositas Y vamos a ponernos A otra galaxia Pero eso será en el siguiente capítulo Así que nada Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!